Bueno, aquí en este video les voy a mostrar este horno, es un Lincoln 1116, tablero 100% digital Acabamos de meter una pisa, es una pisa de 16 pulgadas, pero le cabe la pisa de 18 pulgadas sin ningún problema Bueno, brevemente les describo este horno, pues está en excelentes condiciones como se puede apreciar Ya incluye su base de acero inoxidable, trae ventana a la puerta para meter otros productos a menor tiempo Les comentaba, el tablero es digital, este es el botón de encendido y apagado Para programar el horno, bueno aquí en el display nos muestra la temperatura y nos muestra el tiempo de recorrido de la banda Para programar se presionan estos dos botones Set point, temperatura y ahí se le sube y se le baja la temperatura deseada o el tiempo de recorrido de la banda Este, esa es la manera de ingresar los valores al tablero Ahí, aquí nos muestra que está calentando Bueno, tenemos el horno a 480 grados, 4 minutos y medio El horno puede ser a gas natural o a gas LP como lo requieran Y la corriente que requiere es 110, corriente normal Regreso con ustedes en un segundo para mostrarles la pizza terminada Bueno, aquí viene saliendo ya la pizza Para mostrarles la cocción Aquí la relación temperatura-tiempo depende de la masa que use cada persona, cada chef digamos Pero pues eso es 100% ajustable y a la hora de su receta Pues hay que hacer pruebas para determinar el tiempo y la temperatura a la que quiera cocer Para más información referente a este horno Nos puede contactar en la ciudad de Chihuahua en el teléfono 614-418-0418 O en el correo losmenones.gmail.com